Un momento Ojo aquí Vaya Eso siempre me da problemas para trabajar No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Mirad a vuestro anciano pueblo Que él sea un ejemplo Verás la última vez que estuve en Alemania Y vi a un hombre imponerse sobre todos los demás Acabamos discrepando El Soldado Venga y la película Capicar America El sol de invierno Proximamente Paso mañana El tío está por todas partes Este que pone una parte Es tu roca Iron Man Poder absoluto Así Y ya está Básicamente es un comunicado En forma de escándalo Y ahora hay que rechazar el tiempo que lleva La estrella del rock se rinda tan fácil No me ha parecido tan fácil Tiene mucha pegada Aún así tiene usted bastante marcha Para ser un perestorio ¿Qué hace, Pilates? Gimnasia sueca Se ha perdido cosillas Tantos años de capista láctea Fulia no me dijo que usted estaría Ya Hay muchas cosas que no me ha hecho Dos ¿Qué pasa? ¿Te asustan los relámpos? No me gusta lo que tiene a continuación No meidać No me опасBox Típico en Iron Man En fin, vamos al río que se nos echa el tiempo encima Muy buenas noches Por lo visto en vista del mediano éxito que solemos recoger De todos los vídeos que hemos ido publicando, macrofinando, promocionando y encima Y encima, aparte de hacer conocer, intentar que puedan dar algo a cambio a Carrasa Y que ese dar a cambio significa el poder crear un fin estable en el que todos podamos participar Como consiste en hacer la Concejalía de Cultura de esta ciudad Un fin en el que también se pueda hablar no solamente del futuro, del futuro económico, del futuro empresarial, del futuro laboral, etc. Sino el porqué, este pequeño bastión que es hoy en I2 por desgracia Porque antes que contábamos con el apoyo de Toy Planet Que por desgracia ha tenido que cerrar Contábamos en la Avenida Béjar con una tienda de una gran serie de gamas de productos Digamos que en la principal sede central de Primóvil Ibérica Que a su vez por desgracia también tuvo que cerrar y promocionaron y patrocinaron todo por Internet Las ventas de Internet son eficaces, son productivas Yo no voy a ser partidario como ahora políticamente que ni el sí ni el no En lo que se refiere al Primóvil Lo que yo voy a decir es que si una persona se sale con la suya Es decir, aporto un dinero Con este dinero llega el producto El producto lo puedo ver, lo puedo abrir Y lo puedo utilizar para que juegue chaval o chavala de turno Para utilizarlo en el sector audiovisual O para utilizarlo para hacer un regalo a un familiar O para hacer promoción O para hacer lo que sea importante Pues bienvenido sea, ¿no? Ese bien que las ventas por Internet no es lo mismo que las ventas directas En cristiano las ventas directas me refiero a ir tú a la propia tienda O a la propia tienda Coger todo el producto, tocarlo, mirarlo Saber qué precio quiere también Que eso es un poco más que lo mismo Y sobre todo decir, pues mira, esto ya me lo llevo directamente para casa Si me dedico a cine pues lo puedo utilizar Digamos, en este ámbito y en este formato Para cuando quiere hacer películas Para poder adaptarlas a una situación actual O porque en la película que he visto en el cine He visto cosas que no veía hace años Y puede adaptarse tanto al sector audiovisual Como al sector floral Como al sector también de Primovel Entonces yo creo que Aunque no sea lo mismo Lo importante es que dicho sector Pues pudiera tener Un poco, aparte de un poco del aspecto Obtener sus mecas Lo que decía por desgracia Que hoy plane Caput La avenida Béjar Desde hace años Caput Y Primovel Ibérica Es un sector en el cual Pues está entre Madrid y Valencia Y claro Hacer X kilómetros cada día Para decir Oye, película en mano Oye, libro en mano Oye, fotos en mano Oye, promoción de bienes caribeños en mano Y encima Vives en Carrasa Pues os quille Exageradamente blanco Es un suplicio Entonces Lo lógico Debería de ser Pues que La serie central O supuestamente Teóricamente hablando Pues Pues digiera Pues mira Llegamos a X personal Que X personal Se encargue de Lo que ha hecho aquí Para que pueda llegar bien A Carrasa Para que los demás Lo puedan disfrutar Y si hay gente Que le motiva a hacer cine También con el Primovel O independiente Que no le diga el Primovel Para formarse Evidentemente Pues ahí lo tenemos El hacer de este equipo de vídeos No me convierte en alguien Es decir En alguien ya creído Es decir Explicar de mejor forma Yo no me creo ya El mejor de todos Y me creo en la cima de todo Por hacer estos comunicados Por hacer esas películas Por hacer esos libros No, no, no Y desde un principio Cuando acabé la secundaria Yo quería hacer cine No me lo ponen fácil Desde el año 2013 No me lo ponen fácil Entonces pues Hay este sector Luego tenemos la oportunidad De que CoruV Si encontramos socios Podamos tener una sala Para poder trabajar desde allí Eso sería ya Un sueño hecho Y sería una realidad Pero primero hay que acabar Lo que nos va a llegar Para que X dinero Nos sirva pues Para el mantenimiento Para bien o para mal Siempre hay que obtener Un capital Tan directa Como indirectamente Económico Para poder Mantener lo que tienes enfrente Si no Igualmente que arruinas La reunión de hoy Nos lo explicábamos Nosotros venimos a trabajar Pero la diferencia Es que nosotros Venimos a trabajar pagando No nos pagan a nosotros Claro porque Una sociedad Sin ánimo de lucro Tiene muchas ventajas Tiene muchas formas De buscarse la vida Pero luego están Los contra Que ahí gana el contra Que el contra Ya sabemos cuáles son Si no Una sociedad Sin ánimo de lucro Pero porque nos repitan Cada año Los contras Nos hagan creer Que queremos Ir a la que vaya Nosotros Porque nos digan eso No nos vamos a rendir CoruV Pues tiene su sector De gente que pinta Que hace sus concursos Aparte de cartas Pues de concursos Porque ganas premio Lo que pasa es que No es una empresa Como otras O como Las tradicionales Es una sociedad Que tiene que salir A pulso Si o si Independientemente Por lo tanto Yo hago hincapié En este tipo De instituciones Que arrasa Y hay muchísimas Muchísimas Entre las cuales Nos encontramos nosotros Aunque sea por la parte Digital Aunque sea por la parte De internet O aunque sea por la parte De estar Aquí Haciendo sus comunicados O preparando cosas Que hay un camino O preparando Que hay un camino De la familia Así que dentro de poco Tenemos el pleno De septiembre Aunque sea Es que la cuestión es Los españoles Que no queremos Abandonar este país Vamos a quedarnos De brazos cruzados O vamos a Hacer lo mismo Que están haciendo Con los independientistas Porque Es decir Todo el mundo Es decir La gente en general Y pluralmente Se puede hacer Oídos sordos Pero Y se puede hacer El ciego Pero Igualmente Va a pasar Esto es una Gilibuía Lo que acabo de decir Que va a pasar Por supuesto Porque tanto Como si hay En ley en mano Como si no Las urnas Se van a poner Tanto como si La Guardia Civil O la Policía Nacional Viene aquí a Carrasa A todos los inscritos A quitarles Las papeletas Y a quitarles El derecho de imprenta Nos guste o no Va a pasar Entonces Volvemos al discurso De siempre El que apuesta Por el sí Pues que vote Lo que le dé la gana Pero los que apostamos Por el no Que por lo menos Se respeque Y ahora viene El discurso Que hace siempre El señor Miquel Samper Porque nosotros Nos respetamos Porque El derecho Por supuesto Que el derecho De imprenta Es un derecho De todos Por supuesto Que el derecho De expresión Es un derecho Que reside En el pueblo llano Y en el conjunto De la seguridad nacional Que son más de lo mismo Pero Destruir Destruir Una Una cosa O un sitio O un territorio Porque quieren Retomar Lo que no pudieron hacer Hace más De 15 años Nos están ganando Un poco la razón No al 100% Pero en gran parte Nos la están ganando De modo que El 1 de octubre Va a pasar Vamos a tener que votar Nos guste o no Pero que por lo menos A los que no queremos Irnos Que se nos respeque Y eso no lo han hecho Nunca 2014 2014 Referendum ¿Quién gana? ¿Quién gana? Lo sabemos todos Pero no por usar Arquimañas No Porque mucha gente Apuesta por una ideología Mientras que otra mucha Aparte de criarnos En otros En otros formatos Estamos Contentos Con lo poco Que hemos hecho Con lo poco ¿Por qué? Porque queda mucho Por hacer Yo entiendo Que la inquietud Más importante En ámbitos generales De la izquierda Plural Plural Entre las cuales Incluye Esta ciudad Su inquietud Que es abandonar El territorio español Eso ya es una cosa Que a nosotros Se nos entra en la cabeza Pero Las personas Que nos escuchan aquí Y que volem continuar En las relaciones Aguí en guía Tan gobiernos centrales Como gobiernos interbilaterales O de otra forma En la cual Sean gobiernos Que quieran La moderación Y la centralización En que todo el mundo Tenga su Su favor Su deber Su obligación Y su privilegio Porque a mí Mira Lo peor Lo peor De una persona Es que pueda decir A mí no me hables En Cacalán A mí no me Hay cosas en Cataluña Pero luego Cuando tú le dices Esto se dice De una manera Esto se dice De otra Eso lo han dicho Muchos españoles Y dicen Yo ya lo sé No sé Para que te me digas Pero mucho Que decimos Lo que siempre Que no queremos Nada de los Cacalanes Pero es que aquí Pasa lo mismo Y por eso Estamos en la situación Que estamos hoy en día No solo por culpa Del sistema político Por culpa del sistema Y por otras Muchas influencias Yo no soy partidario De De este De este Proceso Porque Las cosas No nos busquen Nos busquen O no Se deben de decir Por su nombre Por mucho Que digas No estoy en ese Cora maquero No estoy haciendo Esto Yo tengo lo que Porque desde hace Se tienen que decir Por su nombre Original Nos busque o no Lo que pasa Es que yo no lo comparto Porque yo respeto Que se abran Los colegios electorales Y vamos a votar Todo el mundo Eso es lo que yo respeto Y hasta ahí llego Lo que no llego Es Dividir Algunos De otros Para crear Una sociedad En la cual El que no vaya a favor De mi ideología No es cacalán Nos merece vivir aquí Y lo echamos afuera Yo para eso No voy a Participar En un proceso Si participo En un proceso Es evidente Para que Independientemente De la que no es octubre Es para que yo pueda participar Evidentemente Y poder un poco trabajar Porque al fin y al cabo ¿Cuántos voluntarios Han ido este año? ¿Cuánta gente Que puede estar En las administraciones Porque es lo que ha escogido Para poder Traer el pan A casa Ha participado También en esto? ¿Cuánta gente Dispuesta A buscarse empleo Buscarse formas De trabajar Con una cámara Como digo muchas veces Con un Con el ladrillo Con un Con una furgoneta Con un coche Con un autobús Y con otros muchos sectores Se ha ido A ese estilo De proyectos No hace falta Responderla Porque ya lo sabemos Todo el mundo Yo reconozco Que soy muy pesado Que no doy Herramientas Suficientes Para actualizar Las cosas Porque Hago más de lo mismo Pero a ver Llevamos Cuatro años Y medio Cuatro años Y medio Como las cabras Tirándose Palmonque Palmonque Y aparte Tirarse Palmonque Por Múltiples lugares De Carrasa Por múltiples lugares De Carrasa Y fuera de ella No solo con la cámara Jiji jiji Ja 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 No No Aparte de la cámara Y el jiji jiji Ja 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 Conociendo Personal Conociendo Al sector Que más nos conviene Para que Dichas promociones Que presentaré Como voy a presentar En el libro Que hemos hecho Que se encontró Presentar En la capa Esquival Y no pudo Ser Lo voy a intentar Hacer hoy ¿Vale? Pero Sobre todo El salir a la calle Con una cámara Y averiguar Que coral Nos pertoca Nos pertaña Para trabajar Tanto por la parte De afuera Como en el propio Conservatorio Si todo puede ser Con cosas de 11 Con cosas de Por eso Hemos estado Apostando Aquí Aquí mismo Por este sector Por eso El Corway Por mucho Que lo dejemos Pendiente Porque nos falta Personal Nos falta Gente que se asocie A la sección audiovisual Tanto del Playmobil Como fuera del Playmobil Porque no solo Porque no solo Es porque A ver Pues pueda venir Digamos que El grabar En mi opinión Como creador De dicho sector También En Gran Parque No solo volcarlo Todo en este producto En Gran Parque En Gran Parque Veis ¿Veis por qué Queremos que hacer esto? Es irnos a otro sitio Porque no No podemos Y encima Serias sonoras Yo me digo Mira Si me hubiera quedado aquí A las A las 5 A las 5 Tampoco hubiera cambiado Mucho Porque igualmente Se pone a llorar Pero que no es el lugar Adecuado Lo reconocemos Pero ¿Qué hacemos? ¿Los vamos debajo de un puente Con dos mesas Y vamos allí? No Pues Por desgracia La convivencia es así Y el que Diga Pues que no sonoras Que de golpe Que pum Que no sé qué Pues Que tiene que haga Un momento Vale Bueno La intención es que Mira Para Para dejar de chillar Porque al fin y al cabo Solo es que os chillan Y demás Vamos a presentar el libro Lo único que os puedo Explicar de esto La idea Perdón Aquí La idea Era hacerlo en Publisher Crear Es que libro En Publisher ¿Por qué? Pues porque es un Programa que nos ha enseñado Que podemos coger El formato Del cacálogo ¿No? Y en ese formato Pues pones Por la parquilla Dos páginas Parquillas Que puedan caber Una Unas Unas Cinco o diez fotos Por cada página Luego tienes Tú que lo recortas Coges Para escribir Y tal Y que Y ahí tienes la historia Se empezó En julio De este año Este mismo año Pero como no había manera Lo hemos intentado llevar Al mismo ayuntamiento A nuestro grupo municipal No se podía publicar No se podía publicar No se podía enviar Por correo electrónico El formato era ineficiente A la hora de publicarlo Y como hemos tenido acceso directo Porque cuando compramos Este último ordenador Pudimos hacerlo así Y si es que os hacen Este y en otros muchos También Pues digo Pues sí Como aún no hemos empezado Ni con la etapa política Ni con la etapa de Nueva Egrada Ni demás Agafamos esto Y exactamente En tres días No, que digo No, en tres no En menos En menos de tres días Lo teníamos aquí Aquí mismo Aquí mismo Y lo bueno de este libro Es que refleja Las historias Pues que hemos querido contar 2011 Hasta 2016 Y lo que nos valía Por explicar Por escribir Por fotografiar Y por hacer mucho más Con el remolte Y luego que mientras Que las cosas se calmen aquí Porque claro Yo soy mucho de alfar voz Entonces pues bueno Voy a ir enseñando ¿Vale? Aunque no se vea La idea es dejarlo un pequeño rato En que La lente de la cámara Y Y que se pueda ver Si es que se ve Porque yo voy a hacer Con esto Si pudiera ser En Diciembre Enero Que es cuando vamos a hacer Otro balance más Que ya no son comunicados Será un poco evaluar La situación Que tanto no va a llegar Como el Playmobil También Porque para noviembre En teoría Me han confirmado Con ciertos Que tenemos que empezar A grabar También A empezar a hacer fotografía A empezar a imprimir También Nos falta imprimir La última sección De Casa Sagrera Para poder ponerlas En el resto de las copias ¿Vale? Y yo creo que Entre el miércoles Y el jueves Podríamos empezar A A A seguir avanzando Pero bueno Dicho esto También Para enero Si puedo Intentaré leer Entre una tarde O Como dijimos La última vez Con el vídeo Conmemorativo Ir leyendo Esquilibro El por qué Se hizo Lo he explicado Un poco Un poco aquí Y Por qué Podríamos continuar Con esto Yo lo que os puedo Avanzar Es que si yo quiero Continuar Es porque Hace Cinco años Y uno Tenía Fuerzas Para levantarme En mi cama ¿Por qué? Es decir Porque tenía una depresión Grave No es normal No es normal Un chaval De 16 De 17 Que tenga una depresión Todo es normal Pero Cuando Las empresas Los centros educativos Que ven En un principio Humo Es decir Que dicen Vamos a Hay que abrirlo En En septiembre Llegar septiembre No hay manera Hay una reunión Que tal Pero tienes que esperar Que hasta Después de vacaciones En invierno Es decir De navidad Solo dura un año Pues bueno Antes de empezar En camifón Que pues Que queríamos Lo aquí ¿Vale? En el playmóvel Y a veces al playmóvel Hemos podido Artear muchas historias Y otras muchas más Que nos falta Por 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 editar Por crear Por visualizar Por Y por Sobre todo Hacer Conocer Al canca La suya Que anda Carraza Como la sociedad Española Y como la sociedad Internacional Para que Yo que sé El día de mañana Haya Alguien Alguien X Que diga Me encanta Me encanta Al playmóvel Voy a ver si continúa Es que no es que Producco aquí Y lo pueda usar Pues para crear Sus historias O pueda salir a la calle Con sus amigos O con sus primos O quien sea Para grabarse Para grabarse a ellos Y hacer pequeñas historias Para que Luego Quien sabe Steven Spielberg La gran referencia De nuestro sector Es Steven Spielberg ¿Por qué? Porque cuando Él era un chavalín Un chavalín como nosotros Se dedicaba a hacer eso Se salía a la calle Con los recursos Que tuviera Sus amiguetes Grababan Lo dedicaban Y Y Y así Y así ha llegado Al Olimpo delfine La referencia De Carrasas Pues la tenemos En gran parte En Alcorubey ¿No? Por esas películas Esas películas Que se hacían antes Con la rueda La rueda Y el Y la finca La finca esta La típica finca ¿No? Como si fuera El celo ¿No? Que se usaba Aquí un momento En el cine O ya Con el GVE Con la electrónica Y con la tecnología Que cada vez Avanza A unas velocidades De De Superhéroes ¿No? Pues O innovamos O nos quedamos atrás Ese es el problema Que el sector Amaquer Que nos quedamos atrás Y nosotros No queremos Quedarnos atrás Por eso también Seguimos con Tremolibérica Desde afuera Y debemos continuar Contratando Por eso Apostamos Por el Corubey En gran parte Yo Y en el Peña Pueblo Que es Que yo Que tengo Por encima En quien quedado A hacerles Conocer Que es el Corubey En quien quedado A hacerle Conocer Que a mena y familia Que es el Corubey Por la parte Profesional y laboral ¿No? Y creo que Que más adelante Pueda ser El problema Es que a ver La gente La gente En una situación Como ahora Empresarial Y laboral Las cosas No las puede hacer No es que No es que No quieran hacer Las cosas Para moderar Es que no Ni deben Ni pueden Porque mantener Un piso de alquiler De 300 O 600 Seguros No se hace Grabando Un vídeo Y se publica En Youtube Esa es nuestra realidad Y ese es el sistema Que tenemos hoy en día Pero Por eso Seguimos con este sector Por eso Apostamos por Premobre Ibérica Apostamos por Corubey Apostamos por La onza Aunque no Que tenga relación Nos guste o no Apostamos por Toda aquella persona Que diga Oye Yo por una cámara Evidentemente Que es relación En nuestro sector Quiero avanzar Quiero prosperar Quiero progresar Y quiero crear Un futuro Para que X familia Pues pueda vivir Como yo Como yo intento vivir Lo mejor posible ¿No? Y esa oportunidad En conseguir Asociados A Corubey La intención De seguir Contratando Y peleando Con Premobre Ibérica Lo que yo he explicado Aquí La asociación Del Corubey El personal Es que no tiene nada Que ver Con la comisión Alemán